¡Suscríbete! Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. ¡Casi, casi, 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 casi! Casi, 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 casi. Dónde lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. Vamo' pa' dudarlo, y a tira duro y a repartir para lo pa' que todo el cabo a usted quiera. ¡Vamos! Many joda y joda y joda y joda de... Aguanta ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí arriba, arriba, vamos arriba. ¡Arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Vamos!